En Pichucalco, plataneros han denunciado el cobro de piso de grupos criminales y por ello han huido. En la frontera, a los cafetales no quieren llegar los jornaleros de Guatemala, por temor. Los trabajadores son gente que viene de Guatemala, ¿no? Y pues no ha entrado gente y en el mes de diciembre empieza mucho la mayor parte del pueblo con el corte. Y no ha empezado, por lo menos que no hay trabajadores, la gente no se anima a entrar. En frontera con Malapa y la Trinitaria, campesinos han puesto sus terrenos en venta ante la ola de violencia que se vive. En contraparte, en entrevista con la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Chiapas, aseguró que el sector agrícola está tranquilo y trabajando. En el tema de la seguridad alimentaria, la producción ha llevado a los productores, están en sus parcelas, están en sus ejidos, trabajando desde muy temprano, mañana y noche. Y por ello tenemos una elevación en la producción, tanto de maíz y de frijol, así mismo los pescadores, en el tema del café y del cacao. Considero que vamos bien en ese aspecto. En Chiapas, la violencia se ha recrudecido ante la disputa de territorios entre grupos criminales. En poblaciones principalmente de la frontera, ha habido cese de actividades como en escuelas, transporte y abandono de comunidades para evitar el fuego cruzado. La funcionaria mandó un mensaje de cierre de año a los trabajadores del campo y confió en que en el 2024 celebrarán la producción agrícola. Cuéntenos la Secretaría, estamos teniendo un buen cierre 2023, este 2024, nos esperan mucho trabajo, el acompañamiento siempre directo a los productores, a las productoras, a las mujeres, a los hombres del campo. Vamos a seguir elevando la producción de maíz, de frijol, de cacao, de café y visibilizando a nuestros productores chapanecos, no solo a nivel local, sino nacional e internacional. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca compareció ante el Congreso del Estado y ahí destacó que Chiapas sigue siendo uno de los estados con alta producción en maíz y frijol. Este año el Estado de Chiapas se convierte en el segundo estado a nivel nacional con mayor incremento en producciones de maíz y de frijol y aunado a las políticas del gobierno federal con el programa Fertilizantes para el Bienestar. Chiapas tiene hoy en día la entrega directa sin intermediarios a más de 300 mil productores, con una derrama económica muy importante de más de 1.800 millones de pesos al año. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.